Vamos a ver Armando Regla de la cadena, ¿vale? La regla de la derivada te la tienes que saber de memoria La derivada del logaritmo neperiano ¿Cuál es? Usted la sabe Usted tiene que aprender ¿Cuándo te la va a aprender? A ver si prenda La derivada del logaritmo neperiano es Pásaselo, a lo mejor hay algo nuevo No lo sé 1 partido x Pero aquí como no hay x Hay 3x menos 1 Esto sería 1 partido 3x menos 1 Y ahora hay que aplicar la regla de la cadena Porque hay que derivar esto La derivada de esto es 3 ¿Vale? ¿Ok? Venga, seno de 2x Más coseno de 2x La derivada es La derivada del seno es el coseno Por la derivada de 2x Que es 2 Ojo, cuidado Esto no es el coseno de 2x por 2 Y pone aquí 4x Esto Está así Más La derivada del coseno Que es el menos seno Ya que es menos Voy a poner aquí un menos Por 2x2 ¿Vale? Regla de la cadena Venga, una locura Esto es Yo siempre Bueno, te tienes que acordar De que la derivada de la raíz Es 1 partido 2 raíz de x Aquí la derivada sería 1 partido 2 raíz de x menos 4 ¿Qué pasa? Que hay que hacer la gran cadena Pero la derivada de esto es 1 ¿Vale? Otra cosa sería A Dios, no Perdón Lo he hecho mal Perdón, perdón Esto sería si fuera Raíz de x menos 4 Pero bueno, ya que estoy Te lo explico Esto sí sería esto Por la derivada de x menos 4 Que es 1 Pero si fuera esto La derivada sería 1 partido 2 raíz de 3x menos 2 Y ahora hay que multiplicarlo Por la derivada de esto Que es 3 La derivada de 3x es 3 La derivada de 2 es 0 3 Y la que va a ser a esta ¿Qué hay que hacer del follón esto? Esto era x menos 4 elevado a menos 1 medio Puede estar en el denominador Es menos Y como es raíz cuadrada Es 1 medio Y ahora la derivada ¿Eh? Y ahora la derivada Se baja el exponente Se resta 1 Y menos 1 medio Menos 1 es Menos 3 medios Y luego se pone bonita Es decir El menos Va abajo Vale ¿Vale? Higo Derivada del producto La derivada de esto es Derivada del primero Que es x La derivada de x es 1 Por esta sin derivada Más esto sin derivada Que es x Por la derivada de esto Que es Era Lo mismo Por el logaritmo en opinión De la base Por la derivada De lo de dentro La derivada de x más 1 es 1 Así que nada Pues yo lo pongo Para que tú veas Que siempre hay que hacerlo Aunque salga que no De la derivada de x más Venga Otra Esta es fácil Esto sería Bajo el 3 Por 5x menos 2 Elevado a 2 Por la derivada de esto Que es 5 ¿Vale? ¿Ok? Está muy fácil Esta también La derivada de x cuadrado es 2x Y la derivada del logaritmo de x Era 1 partido de x Por el logaritmo neperiano De la base Que es 10 Y una última La derivada del logaritmo de x Y la derivada del logaritmo de x Más esto sin derivada Más esto sin derivada Por la derivada de esto Que es 1 partido de x cuadrado más 1 Por 2x Ok Ok